¿Han escuchado alguna vez hablar ustedes sobre la hora celeste? Yo les voy a contar. La hora celeste es cuando la noche ya se fue y el día aún no llega. Es el momento justo y clave y preciso donde mis compañeras de trabajo y yo despertamos y juntas duchamos por un mal que aqueja a nuestra sociedad, que es el egoísmo, el individualismo. He sido testigo de que cada vez estamos usando, estamos perdiendo nuestra cultura y estamos cada vez usando menos nuestro atuendo originario. Como también nos estamos olvidando del quimú, de la sabiduría, de nuestro saber. Cada vez también hemos estado en menos conexión con la tierra, con la naturaleza, con nosotros mismos y con los demás. Hemos ido perdiendo, hemos ido olvidando las palabras, quiero decir, de colaboración, comunidad, encuentro. Y esta pandemia ayudó a que nosotros nos separáramos más todavía de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestro entorno. Pero siempre hay una esperanza, siempre hay un renacer. Y de aquí nace Rayel Lefou, las flores del río. Rayel Lefou. Un proyecto colaborativo que tiene el propósito de promover este buen, el buen vivir, el kumé monqué. Y este invernadero ecológico de flores de corte tiene ese propósito de que eso se logre con un trabajo de comunidad. Cuando un cliente compra flores de nuestro invernadero, no solamente está regalando algo bonito, sino también que está regalando unión, esfuerzo, trabajo de comunidad. Mi nombre es Albina Cumío, soy mujer mapuche. Trabajo con siete familias más del sector. actualmente estamos recién iniciando nuestro proyecto y queremos ampliarnos con más invernadero e incorporar el riego para, por lluvia de, por agua de, perdón. De, ah, se me fue. Para agua de lluvia. En un trabajo comunitario, en un esfuerzo de trabajo de comunidad, significa mingaco, en donde todos colaboramos, en donde todos trabajamos, en donde nos ayudamos unos con otros y así se crea conciencia por el medio ambiente, un respeto por el medio ambiente y respeto también por nuestro entorno. Lo invitamos, lo invitamos a cambiar el modelo del egoísmo en el que estamos viviendo por un modelo de comunitario y de colaboración. en donde no, no al tiempo.